Cuando hablamos de la Casa de las Culturas, hablamos de esa diversidad. Nos lleva a pensarnos como un país con muchas naciones, es decir, un país con muchas identidades diferentes. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. La cajonera de Eduardo Kikman es una de las obras que pertenece a la colección de la Casa de la Cultura. La obra, pintada a finales de los años 40, nos presenta a una mujer. Ha sido uno de los trabajos tradicionales de la sierra ecuatoriana. La venta estilo bazar de pequeños objetos, muñecas, juguetes, materiales domésticos. Esta obra nos presenta a esta mujer indígena, parte de la identidad ecuatoriana. Pero la pregunta que surge en ese instante es ¿qué es la identidad? Esta discusión es la discusión que da nacimiento a la Casa de la Cultura ecuatoriana en los años 40. Producto de un conjunto de guerras, crisis económicas, dificultades para la construcción de un tejido social, los años 40 están marcados por un momento social y unas luchas políticas muy álgidas, que tienen su mayor expresión con lo que conocemos como la gloriosa, movimiento político y social que llevaría hacia el primer Velastito. En ese contexto, Benjamín Carrión y varios pintores con un nacional político potente, entre ellos el mismo Kingman, estaban planteando la necesidad de tener una institución que pueda trabajar el sentido de la identidad ecuatoriana. ¿Qué es ser el ecuatoriano? Esta pregunta parte necesariamente hasta llevarnos a la construcción de la nación. Una nación con una sola cultura, una cultura mestiza, donde se encontraba lo blanco e indígena. Este debate, muy extendido durante los años 40, pero presente aún hasta el día de hoy, tiene ese encuentro cuando en los años 90 el movimiento indígena entra a la escena de la política y lleva entre sus principales reivindicaciones la consignación del Estado plurinacional. Esto, que luego se traspasará a través de las leyes a la Constitución en el año 98 y luego tendrá aún más vigencia en la Constitución del 2008, nos lleva a pensarnos como un país con muchas naciones, es decir, un país con muchas identidades diferentes, un país donde lo diverso convive en un solo territorio. Cuando hablamos de la casa de las culturas, hablamos de esa diversidad. No solamente el reconocimiento de un solo Estado-Nación con una sola forma de identidad, donde esta imagen, la de la mujer indígena, no tendría cabida. Una nación, no, sino un país donde hay muchas naciones. Naciones que conviven en esa diversidad. Naciones, además, que han sido productos de diversos momentos históricos. Las migraciones, la llegada de personas en situación de movilidad humana hacia el Ecuador, el viaje de ecuatorianos hacia otros países, el reconocimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Todos aquellos configuran diversas identidades, por lo tanto, diversas culturas. Por eso, la Casa de las Culturas es un espacio de encuentro de esa diversidad. Lado C, el editorial de la Casa de las Culturas.